de esta mujer que fue apuñalada varias veces y además ocurrió algo, yo soy bastante curioso con el agresor en el momento que se enfrentó con la policía. Que aparentemente es su compañero, él también fue a parar al hospital y Erika Carrillo nos dice por qué. La policía se encontró esta madrugada con una escena sumamente sangrienta. Cuando los oficiales llegaron lograron ver una señora ensangrentada que había sido apuñalada numerosas veces y un señor sobre ella casi con un cuchillo. Pese a las repetidas órdenes que le dieron varios oficiales que respondieron a la llamada de emergencia, el atacante no quiso soltar el cuchillo con el que apuñaló en más de 10 oportunidades a su esposa. Yo me le fui detrás porque creía que lo iba a poder alcanzar, pero le dio la vuelta y vino para atrás y cuando lo vi ya era, no le podía hacer nada porque estaba de espalda. Uno de los dos ganchos de alambre que suelta la pistola eléctrica en el momento de la descarga le atravesó el cuello al atacante y obligó a las autoridades a transportarlo junto a su víctima al hospital Jackson. Los oficiales rápidamente le dieron primer auxilio a la señora y otros oficiales le dieron con un taser una pistola eléctrica para que el señor dejara caer ese cuchillo. Lo lograron poner bajo custodia, la víctima fue transportada inmediatamente al hospital Jackson donde continúa en un estado muy crítico. En las últimas horas la policía identificó al sospechoso como William Dullivan. Se sospecha que ambos, tanto él como su esposa, estaban viviendo en el edificio del Miami Rescue Mission cerca del área en donde ocurrió el incidente. Esa mujer no ha sido identificada a esta hora de la tarde, sabemos que está en una condición muy delicada en el hospital Jackson y este hombre ya se encuentra tras las rejas. Por el momento es la información con Erika Carrillo para América Noticias.